Las autoridades sirias atribuyeron a Israel la autoría del bombardeo que destruyó este lunes el consulado iraní en Damasco y dejó al menos ocho muertos, entre ellos dos generales de la Guardia Revolucionaria. De acuerdo a la agencia oficial siria de noticias SANA, el ataque destruyó el edificio por completo y alcanzó a todos los que se encontraban en el interior. Los bombardeos israelíes habitualmente van dirigidos contra zonas en las que está presente el grupo chií libanés Hezbollah, aliado del gobierno sirio, y que desde el pasado 8 de octubre está enzarzado en intensos ataques cruzados con Israel desde el sur del Líbano. Sin embargo, Israel ya solía atacar con anterioridad objetivos en la nación árabe, muchas veces pertenecientes a milicias iraníes o libanesas aliadas de Damasco, que considera una amenaza para su seguridad. El embajador de Irán en Siria afirmó que Teherán responderá con dureza a Israel por el ataque, el más sangriento contrauniformados iraníes en Siria en lo que va de 2024. La República Islámica de Irán e Israel son enemigos acérrimos, suponen una amenaza existencial mutua, compiten por la hegemonía regional y mantienen una guerra encubierta con ciberataques, asesinatos y sabotajes. ¡Gracias! 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 Gracias.